Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un video que grabé en adelantado porque de seguro cuando están viendo este video voy a estar en mis vacaciones. De seguro voy a estar en la Ciudad de México cuando están viendo este video. No estoy segura, pero ahí es donde voy a pasar mayoría de mis vacaciones. Pero en este video les quiero compartir mi rutina de maquillaje para el trabajo. Yo me despierto muy temprano para trabajar. Yo trabajo de las 5 de la mañana a las 1 y media de la tarde porque fue el horario que yo escogí para no estar atorada en el tráfico de San Diego, que está pésimo. Entonces yo necesito una rutina que esté rápida, fácil y también muy minimalista. No quiero usar muchísimos productos para la oficina. Esta rutina está perfecta para mi estilo de vida. Normalmente me tardo entre 10, máximo 15 minutos de arreglarme. Normalmente 10. Lo hago todo muy, muy fácil y muy rápido. Entonces si está interesadas en una rutina muy básica, este es el video para ti. Y si quieres saber, no me voy así al trabajo. Solamente como estoy grabando videos en avanzado, el video que sigue es completamente lo opuesto. Hacer un random color challenge video. Entonces un video más colorido y me quise poner estos clips. Pero hay que continuar con mi rutina para el trabajo. Vamos a empezar con la base. Por ahorita mi piel está bastante pareja, entonces no estoy usando bases. Entonces en vez de eso estoy usando correctores por toda la cara o donde lo ocupo. Y uno de los correctores que estoy utilizando muchísimo, que he estado utilizando mucho, es este de The Organic Skin Company. Pero también pruebo bastantes productos. Entonces otro que me gusta es este de Milk Makeup, es el Flex Concealer. Aquí tengo este corrector de Cover FX. Entonces ese es el paso que es completamente como preferencia. Pero el día de hoy voy a utilizar este de The Organic Skin Company, que es el que he estado usando estas últimas semanas. Esta brocha es de Eco Tools y está del mismo tamaño que el corrector. Entonces se me hace bastante fácil coger el producto. Ya que tengo el corrector voy a empezar a estampar el producto por la cara. Normalmente solamente agrego producto abajo de los ojos y no me gusta cubrir las ojeras completamente. No sé por qué, pero es algo, yo creo que preferencia. Han cambiado bastante mis gustos de estos últimos años. Por eso te cubro un poquito para que se hagan un poquito más parejos, pero no que se vea blanco abajo. También cubro alrededor de la boca y si tengo algún granito, agarro un poquito más corrector y aplico con mi dedo. Y después difumino con la brocha un poquito más. Ese corrector tiene una fórmula un poco más seca, entonces sirve muy bien para mi piel grasa. Por si tiene la piel más seca, recomendaría algo con más hidratación o algo más cremoso. El siguiente producto que me gusta es este de Melt Makeup, es el Matte Bronzer. Y este me gusta porque se difumina tan rápido y tan fácilmente. Entonces solamente la pico aquí para darle un poquito más dimensión a mi cara y también para darle un look más como más cálido. Especialmente en la oficina con la luz, esa luz que me hace ver como que estoy muerta. Como que el bronceador ayuda para no verme tan muerta. A mí me gusta agregar poquitito en la nariz, pero eso es literalmente lo único que hago con el bronceador. Un poquito acá abajo. Ya me veo un poquito más como que ando afuera en el sol, pero en realidad estoy en la oficina enfrente de una computadora. Para rubor, me encanta usar rubor en crema, se me hace mucho más rápido para aplicar y muy fácil. Entonces ese es el paso de mi rutina. Cuando me tardo un poquito más, porque siempre tengo que escoger cuál rubor me quiero poner esa mañana. Unos que me gustan mucho es este de Nudestix. Tengo aquí este de O Natural, que me llegó en mi caja de Allure. Tengo este de The Organic Skin Company. También tengo los Lip and Cheek Stix de Milk Makeup. Entonces ahí me tardo decidiendo cuál rubor me quiero poner. Por el día de hoy me voy a poner este de Nudestix. Este es el producto que se llama Nudies All Over Face Color en el tono In The Nude, que es como un durazno bastante natural. Voy a poner el producto aquí en mi mejilla. Y estoy utilizando una brocha de ELF. Esta es la ELF Stipple Brush, que está un poquito más grande que la otra brocha de ELF que me gusta, que es el Small Stipple Brush. Pero esta me gusta porque está un poquito más grande, entonces siento que me tardo menos en aplicar el rubor. Y no te preocupes si se ve el rubor muy, muy fuerte, porque cuando sella toda la cara con polvo se ve un poquito más como pálido. También me gusta agregar poquito rubor aquí en la nariz para otra vez verme un poquito más... Bueno, verme un poquito menos muerta. Ahora voy a sellar mi maquillaje. Voy a utilizar el polvo de Milk Makeup que tengo ya meses usando. Para las cejas voy a utilizar este gel de Anastasia. Es el Dip Brow Gel. Y yo uso el tono Caramel Caramelo que está un poquito más cálido que mis cejas, pero sirve bastante bien con mi cabello naranja. Solamente voy a pasar la brocha por mis cejas. Y ahorita las veo todas locas porque estoy esperando para depilármelas, para ir a que me las depilen con hilo. Pero lo voy a hacer el día antes de que vaya de vacaciones para que estén perfectas durante mis vacaciones. Para mis ojos, la verdad, no hago casi nada en los ojos. Me la paso enfrente de dos monitores todo el día, entonces como que siento como que no afecta si me pongo algo en los ojos. De vez en cuando me los delineo con un delineador, algo bastante fácil y bastante rápido. A veces me pongo una sombra como por todo el ojo. Esta es de Natasha Denona que me llegó en mi caja de Allure. Solamente me la pongo con una brocha grande, lo desmino rápido. Pero casi siempre, por lo general, solamente me aplico mucho, mucho rímel. Y eso es todo. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. El rímel que estoy utilizando es de Milk Makeup. Es el Kush Mascara que me encanta. Ahora, para terminar este look, voy a aplicar un labial y esto... Puedes escoger lo que sea. Normalmente sí juego un poquito más con mis labios en el trabajo porque es algo que me lo aplico súper rápido. Me pongo lipsticks, me pongo brillos, me pongo bálsamos, lo que sea. Pero un brillo, un brillo, un lipstick, un labial como este. Este es de NARS, algo rojo. Siempre va a ser como que te ves un poquito más... Como que pusiste esfuerzo. Un poquito más formal. Entonces el día de hoy voy a utilizar este. Este labial de NARS es el Satin Lip Pencil en el tono Majella. Majella. Majella, ¿qué no? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a aplicarlo. Y eso es todo para este maquillaje bastante rápido, bastante simple. Y se ve como que pusiste ese esfuerzo. Pero, la verdad, no pusimos mucho. Se me hace bastante bonito este look. Me gusta como se ve con los clips todos locos que traigo. Pero, sí, eso es literalmente todo lo que hago de lunes a viernes cuando voy al trabajo. Espero que disfrutaron este video. Espero para las personas que trabajan muy temprano en la mañana o van a estudiar en la mañana. Espero que disfrutaron este video. Si quieren ver más videos de rutinas rápidas, déjenme saber abajo en los comentarios. Y si son nuevas a este canal, toma el tiempo para suscribirte. Perdón, que me estoy trabando. Síguenme en Instagram para ver más contenido. Y en Instagram, literalmente estoy ahí todos los días. Me paso muchísimo tiempo en Instagram. Entonces, si quieren platicar o tienen preguntas, pueden ir a mi Instagram. Y, pues sí, ya me voy a ir. Muchas gracias por ver este video. Y os veré muy pronto en mi siguiente video. Hasta la próxima. Bye.